Vamos a hacer ahora unos ricos huitlacoches, ¿sí? Recuerden que los huitlacoches son de la mazorca que no logra... Es el hongo, ¿no? Es el hongo de la mazorca que no logra dar exactamente todos los celotitos y empieza a tener este proceso degenerativo que para nosotros es riquísimo. Riquísimo, oye, carísimo, ¿no? Además, además es muy caro, ahora ya México los está parece que envasando y entonces esto ya lo distribuyen por todas partes. Mira, es sencillísima la receta, es muy rica y además sirve para muchas cosas. Tú tienes unos huitlacoches en el refrigerador listos, preparados y haces unos burritos para desayunar y haces unas quesadillitas para almorzar y haces unas tostaditas para la hora de la comida o haces para una cena unos ricos huitlacoches con una carne asada. Sí, como guarnición para lo que tú quieras acompañar. Que ya no quieres nada de, ah, pues ahora los mueles y haces una riquísima crema. O sea, tenemos la ventaja de que todo lo que salga de esto es vistoso, es riquísimo y fácil de hacer. Perfecto, Marquita. ¿Qué necesitamos? Entonces, mira, vamos a necesitar. Desde luego, aquí ya están los huitlacoches que ya los desgranaste, ya los sacaste de la... O ya te los venden así listos para prepararlos, ¿sí? Ajá. Entonces, para una familia, ¿qué te voy a decir? De seis personas, yo creo que con un kilo de huitlacoches es más que suficiente. Vamos a ocupar chiles cuaresmeños que son rápidos de rajar, como ya los tengo aquí, de acuerdo a la cantidad de picoso que tú quieras. Riquísimo. Unos cuatro chilitos es suficiente para un kilo de huitlacoches. Ajá. Un queso de cabra, si prefieres de otro queso que no sea el de cabra, que sea el queso blanco, lo puedes usar. Vamos a necesitar elotitos y epazote. Ah, qué rico. Esos son todos nuestros ingredientes. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a preparar? Mira, vamos a tener en una sartén un poquito de aceite, si quieres aceite de aceite. Ya precalentado, ¿no? Ya, de aceite de... Lo primero que vamos a poner son los elotitos, la cantidad de elotitos que tú quieras. Ajá. ¿Sí? Acuérdate que estos se pierden en un momentito. Así es. Sí, no, 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 este, no son muy... Entonces los sofríes bien, 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 en el aceitito bien caliente. Ajá. Después de que ya los tienes aquí con lumbre a fuego un poquito lento para que se suavicen, se sofrían bien, vamos a ponerle la cebollita en plumita. Ok. Sí, sí, y ahí sigue tus elotitos y tus cebollitas, ¿sí? Ay, qué rico, qué cosa tan deliciosa. Entonces estás ahí, estás haciendo... Oye, muy poblano, ¿no? Ah, claro, claro, además de que muy poblano, vamos a dejarle con lumbre suavecita y vas dejando que se sofrían, ¿sí? Le vamos a poner ahora un poquito de ajo, no mucho, ¿sí? Un poquito de ajo y entonces el ajo picadito desde luego o se lo pones en polvito también que te queda rico, ¿sí? Si el ajo está bien fritito, acuérdate que es rico. Cuando el ajo está bien frito queda, pero de primera, ¿sí? Delicioso. Entonces ahí está. Riquísimo. Oye, este platillo para recibir el día de hoy a tu marido. Ay, rico, mira, 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 sí, ya cuando las cebollitas y el elotito ya están transparentitas, las cebollitas, el elotito está ya bien suavizado, le ponemos las rajitas, no se las ponemos desde el principio, porque si no se vuelve nada, se ponen como hierbita y el chiste es que cuando tú comas el... Este crujiente. Este crujiente, ese es el chiste. Oh, esos sí son muy buenos. Claro, lo mismo te pasa cuando le pones chiles poblanos, se pierden. Sí. Porque como esos desde antes ya los cocinaste en la lumbre para poderlos pelar, pues entonces, sí, mira, ahí está. Qué rico. Ahí viene todo esto. Ya que tengo todo esto, ya procuro ponerle un poquito de sal desde buen tiempo para que los elotitos y las, ¿cómo se llama? Las cebollitas y los chilitos queden con suficiente sal. Ya que está esto así bien sazonadito, este, voy a voltear los huitlacoches. Ok. Sí, y los voy a dejar así tratando de que estos queden encima como lo tengo aquí, mira, aquí ya lo tengo hecho. Oh, oye, y los celotitos no son precocidos, ¿verdad? Así crudos. No, 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 no. ¿Cómo los tienes? Tú puedes comprar tus celotitos de, ¿cómo se llama? De bolsa en el súper, que son ricos. Que son ricos los naturales, ¿no? Pero son dulzoncitos. Sí. Y este... Diferentes, digamos. Diferentes. Tienen como otros sabores. Diferentes, estamos tratando de, acuérdate que estamos tratando de cocinar, este, nada que sea con conservadores, estamos tratando de... No, nada de conservadores, no nos gusta. Entonces, los tapamos, les echamos otro poquito de sal, les volteamos el epazotito picado, mira. Ok. Sí. Sí, y galumbres muy suavecita, los tapamos. Perfecto. Sí, que nos acordamos, vamos y le damos una movidita, vamos y le damos una vueltecita y lo seguimos tapando. Oye, quiero pensar que el huiclacocha tiene como, suelta como un juguito, ¿no? Ah, claro, te suelta el juguito. Porque no le estás poniendo nada de... Nada, nada, nada. ¿Qué es lo de pollo o agua? No, 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 no. O sea, queda como tú le estás poniendo. Nada, te van a quedar exactamente como estos que yo ya dejé aquí, míralo. Ahí está. Qué rico, mariquita. Qué cosa tan rica. Riquísimo. Entonces esto, procurar que sea alumbre suavecita, esta es un poquito arrebatada, alumbre suavecita para que se cocinen al vaporcito, ¿sí? Perfecto. Y estos que ya están aquí cocinados. Sí, que ya queremos probar. Yo les quiero decir que por favor los sirvan en un bonito plato de... Miren. De celias, de celias. ¿Y dónde también tenemos que ir a comer? Por favor. ¿A dónde nos vas a invitar? Estamos en la 5 Oriente 608. Entonces vamos a servir nuestros cuitlacoches con un pedazo, con una carne asada, solitos así, es un plato fuerte, riquísimo. ¿Sí? Oigan chicos, y ustedes que nos ven ahorita platicando con Maruquita, si hay algo que se ha preparado en Mujeres 24-7 que les guste y lo quieran probar, pues bueno, nada más que le hagan a Maruquita y que no lo haga. Mira, aquí vamos a estar muy consentidos. Mira, yo siempre le pongo el queso desde antes y ya una o dos rebanaditas para adornar el plato. Lo propongo desde antes porque a mí me gusta que el queso quede suavecito. Claro. Entonces te queda difícil. Y ya lo demás es para adornarlo, ¿no? Ándale, así es. Para tenerlo. Mira, está la lumbre un poquito fuerte, lo retiramos, pero así está todo, mira, cómo ves el platillo. Oye Maruquita, ¿y qué nos recomiendas si en algún momento lo queremos congelar? ¿Cuánto tú consideras que es bueno congelar? Mira, si ya lo tienes cocinado, está riquísimo. Ok. Lo congelas hasta un año, pones por bolsitas, hoy se te antojó, sacas tu bolsita del congelador. Sobre todo para las amas de casa, yo sé que ahora las mujeres, todo mundo trabajan, a todo mundo le cuesta trabajo llegar a la casa como loca a preparar todo. Entonces tú dejas, sacas tu bolsita de buclecoches, la pasas al refrigerador desde una noche antes y otro día vas a calentar tus buclecoches. No, ve qué rico. A ver, préstame un tenedor para probar esta cosa tan rica. Le pones tú este, le pones su quesito, les haces unos burritos con tortillitas de harina. Les haces unas quesadillas y mira. ¡Gracias! ¡Gracias!